Llegamos a la primer zona fantasma What the fuck Chequen como vibra amigos Ya está muy podrido Pueden ver como está el piso ya Este puente ya está muy viejo, ya se está quebrando Vete a la verga wey Wey, no es un paredón para fusilar gente aquí wey No te preocupes quien tiene tantas balas wey Otra cruz amigos, hay muchas cruces por aquí Como pueden ver Bajadas locas en motos sin manos Andamos en el mero Blatos amigos Uno de los barrios más picudos en Guadalajara Y vamos en camino al taller de un amigo Vamos a recogerlo Para de ahí después irnos a Explorar esa barranquita Que yo ya tenía mucho tiempo queriendo ir Pero la verdad no me animaba a ir solo Por suerte Hoy vamos a juntarnos unos amigos Para armarnos de valor y meternos a esa A esa brecha Así que va a estar interesante Seguimos explorando Blatos amigos Próxima parada vamos a llegar por algo de comer Para aguantar Por allá al fondo se alcanza a ver la barranca amigos Quedan los barrios Margarita con soya Jajajaja ¿Qué te digo? ¿Un pollo? Sí, ¿che tiendes? Sí, ya ¿Qué te digo? ¿Se complementa el pollo? La comandad La comandad En la comandad Granada Busca La comandad Y La comandad La comandad La comandad La comandad La comandad Bien amigos, es hora de llegar por algo de gasolina. Si, si en verde por favor, aquí no le ponen agua, disculpa, agua mineral, hay que parar por unos drinks amigos. Una coquita, no? Chéquense la vista banda, tampoco no está bonito este barrancón. Vamos a ir en aquella dirección. Así que a darle. No, 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 no. Verga, se te cayó un reflector, no? De hecho, aguanta, aguanta. Regrésate. Traes una espinota en la llanta. y sale wey el tamaño de este pinche clavote esta bien duro mierda wey vaselina grasita como una operación de corazón abierto si toca la cámara eeeeh si esta que suerte tienes cabrón semejante clavo hijo de puta llévatelo wey pues bueno amigos en esencia firmamos una responsiva para entrar a este lugar y quiere decir que si nos desbarrancamos o algo nos sucede por aquí va a ser nuestra culpa y solo nuestra culpa si nos asaltan o cualquier cosa que pudiera pasar bueno pues va a correr por nuestra cuenta no pues a darle amigos a ver que sale por acá está muy bonito pero también dicen que asaltan mucho por aquí sobre todo en estas brechas crucen los dedos una linda cascada de aguas negras supongo no son aguas negras verdad verga que asco lamento desilusionarlos amigos que es esta vista amigos wow pese a las aguas residuales de toda la ciudad que vienen a caer por acá creo que creo que vale la pena amigos la vista llegamos a la primer zona fantasma abandonada que era aquí güey casa güey pero no no la comisión no 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 en la de verga esta esta parte se la acabaron a A plomazos, ¿ves? No, ahí van Imagínate ¿Cuántas balas se gastaron Para hacer este pinche boquetón? La otra casa La vamos a pasar a ver No eran de esas Pinches casas para torturar gente ¿O qué verga? Porque si está cabrón, güey Tanto pinche balazo Todo este cuarto está lleno de balas Verga, cabrón Y las balas no son baratas Mira, güey Hasta bolitas Como que tenían Encuentros románticos aquí Pues amigos ¿Qué chingados pasó aquí? No sabemos Pero está La neta sí está un poco turbio Ve este hoyo, güey También descargaron un cohete aquí Pero esta madre Nos pistola, güey Nos era un pinche rifle A ver Pues así está la vibra Amigos En todas estas casitas La vibra se siente aquí Bien pesada Chequense esto Aquí la neta No es seguro entrar Parece que esta madre Se va a caer en cualquier momento Te preocupes Quien tiene Tantas balas, güey Para embarrárselas A una pared O sea Quien tiene Tanto tiempo Y balas Para venir aquí A reventar No solo que sea Un campo de tiro Clandestino La gente que vivía aquí Se levantaba Todas las mañanas Y veía aquí La barranquita Bien feliz Prendían La luz Se asomaban a ver Lo que la naturaleza Les daba Pero ahorita Veía lío Verga La neta Aquí si está más turbio Vean el piso Más paredes Llenas de balas Verga ¿Ese era el baño? Sí La neta Tocina Y te la Madre mía Esto si está turbio Amigos No quiero saber Todo lo que ha pasado Aquí Se siente la vibra Pesada Creo que sería buena idea Movernos de aquí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No sabe qué pasó allí Pero pues a este lugar Ya casi no baja nadie Amigos Uno que otro loco Como nosotros Que quiere venir a conocer ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! La verdad nunca había entrado hasta acá Por ahí hay una planta hidroeléctrica me parece Que es a donde vamos a ir Pues la neta yo no me hubiera animado a venir sin estos dos cabrones Están medio loquillos también Llegamos al pueblo abandonado amigos Y estamos frente a uno de los lagos más contaminados de Guadalajara, Jalisco ¡Mierda! Lago más lleno de mierda de toda la historia Toda la mierda de Guadalajara amigos está allí en este lago Y no solo la mierda hay un montón de químicos peligrosos que la gente derrama en esta madre Y si te caes te van a salir tres ojos ¿Qué? ¿Nadie va a llegar hasta allá? Es que se mueve bien machín Bien machín Es de uno en uno Ya está muy podrido Aquí a esta altura ya está bailando el puentecito Sí ¡Vierda! Aquí ya rechinó ¡Woo! ¡Mierda! Mierda hermano Como que alguien pescaba con estos cables ¿no? Yo digo que no los muevas güey porque solo Dios sabe si todavía tengan corriente Si tengan electricidad o no creo Ahí está Cuando se querían hacer el puente fue lo que quiera ¿Neta? No ¡Vierda! Es que esta madre pues era parte de una hidroeléctrica güey No nos podemos meter aquí amigos porque Los primis Panarabit y el rabito De hecho hay unas cobijas ahí güey Como que alguien si usa este lugar de refugio Quizá salí que tenga Amigos Quería grabar Quería grabar mi reacción Acá mi amigo Edgar me dijo que sería buena idea y si lo fue La neta Tengo que irme agarrando de este cable Porque si se llegara a romper una de estas tablas Voy a ahogarme en mierda y la neta No quiero morir así Verga Chequense esto amigos no es broma Pueden ver como está el piso ya Este puente ya está muy viejo ya se está quebrando Pues bien amigos este video se puso bastante turbio así que quiero que revienten el botón de likes para hacer una segunda parte Aú Ya No tienen ganas de un paso antes de irnos El lugar está bastante turbio Hay lugares pues con mucha carga aquí energética Se siente la vibra, se siente pesado Aunque aparentemente esté solo Se siente una sensación como pesada Este es uno de los miradores amigos, chequen La barranca infinita aquí Una caída y adiós mundo cruel Es hora del pollito La vaca y el pollito Bueno, está aquí Pues bien amigos ya es de noche, estamos perdidos de alguna manera, prohibido la entrada, área restringida. Nos rifamos, nos rifamos el día de hoy con esta aventura, ya saben, revienten ese botón de likes para hacer una segunda parte, estará interesante. Gracias aquí a Ledi, que nos dio la ruta, el buen tocino, chido carnal. Síganlos en Instagram, también tienen trucos chidos de BMX, y pues nada, vámonos, que ya que asustan.